Bueno, me llamo Ian, vivo en Jacinto Vera, tengo 22 años, soy cantante, solista, hace 7 años, pasé por varias bandas ya, por suerte. Vengo de una familia luchadora, mi madre siempre nos crió a todos mis hermanos solos, y voy al éxito, si se podría decir, que me acerque al canto, la historia. Yo en realidad empecé de chico, cuando tenía 10 años más o menos, agarraba las ollas a mi madre, las golpeteaba y eso, después a los 15 encontré unos amigos que les gustaba la música, nos juntamos, hicimos una banda de amigos, estuvimos 4 años tocando, fuimos a algunos bailes y eso. El tema que voy a cantar se llama Nos Vemos, es de un amigo que se llama Pinky, y bueno, espero que lo disfruten y no dejen de votarme. Si me quieres dejar, hazla corta, si es que te molesto, no pierdas tu tiempo, si te quieres quedar, solo te pido, no juegues conmigo, porque te puedo cansar de vos, y de tus idas y vueltas, saberos si me voy, te cierro la puerta, y no te veo nunca más, te doy la oportunidad, fíjate lo que dijiste.